Lalo, hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Qué dices? ¿Qué cuentas? Es un gusto estar acá en Querétaro. Oye, cuéntanos un poco. Te hemos visto ahí con Vivian en La Voz. Te hemos visto compartir escenario. Platícanos un poco de ti para los que no te hemos conocido aquí en Querétaro. Bueno, pues yo empecé a cantar desde muy pequeñito. Me gusta la música. Tuve una banda a los 13 años. Tocamos ahí en México en el Teatro Metropolitano, en varios concursos. Así que fue como yo empecé como mi cariño y la pasión por la música. Y después yo empecé a escribir mis canciones y todo. Y quise empezar a grabar. Y ahorita ya tengo tres sencillos en plataformas digitales. Y sí, estuve en La Voz. Acabo de participar en La Voz. Ahí fue donde conocí a Vivian. Estuvimos en el mismo equipo. Y entonces nos tocó la batalla. Y pues cantamos juntos desde ahí. Y después de eso, yo la invité a la grabación de mis canciones. Ella me ayudó a grabar los coros. Y ahora pues ella me invitó acá a cantar a Querétaro y así. Oye, Lalo, cuéntame. ¿Ha sido un caminar un poco complicado? Porque sabemos que el mundo de la música de repente es un poco, vamos a llamarlo, cansado el proceso. Yo creo que hay momentos en los que sí te sientes un poco frustrado. Pero cuando te gusta tanto algo y lo disfrutas tanto, como que eso no pesa. O sea, no pesa tanto. Por lo menos a mí, o sea, sí ha habido momentos en los que es complicado. Y yo como, ¿ahora qué hago? Y así. Pero siempre van pasando cosas nuevas y otros shows y conoces gente nueva. Y así vas avanzando poco a poco. Hablas de momentos de frustración. ¿Qué es lo que te ha pasado? Soy un cantante independiente, entonces necesito dinero para grabar canciones, para grabar mis videoclips y todo. Y eso ha sido lo que de repente como le hago para conseguir dinero para esta producción que pues no es como muy barato, ¿no? Eso es lo que me ha pasado. Luego que ya no tengo donde tocar, no tengo shows, no tengo fechas. Tengo que estar consiguiéndome yo, yo mismo mis conciertos y todo. Pero también está padre. ¿Por qué? Está padre porque siento que estoy aprendiendo un poquito más. Y me gusta eso. Me gusta que voy, o sea, empezando y yo yendo a las plazas, por ejemplo, y pues presentarme, soy cantante, me gustaría tener un show aquí y que me digan, Ah, sí, súper bien. O canto en escuelas también. Y así igual yo voy y me gustaría cantar aquí en la escuela. Y eso también lo disfruto. Estamos iniciando el 2020. El 2019 fue un muy buen año para ti. Fue un muy buen año, sí. Finalmente estamos hablando de un reality. Que finalmente es una plataforma, ¿no? Un trampolín. Sí. ¿Un trampolín realmente como trampolín te ayuda, te apoya en formar parte de él? ¿O sí es realmente la panacea para el músico un reality? Pues sí te ayuda. Sí te ayuda tanto como para exponer, o sea, para exponerte, pero también la experiencia de estar ahí, de estar en ese escenario, cantando frente a artistas ya hechos, las estrellas. Eso es lo que a mí más me ha ayudado. La experiencia de estar en un escenario así porque te exigen y te tienes que preparar y no es como cantar la canción que tú quieras. Y por ejemplo, el dueto que hice con Vivian, no lo escogimos. O sea, nos lo ponen y pues la tienes que sacar porque la tienes que sacar, ¿no? Ya estás ahí. Entonces ese reto es lo que a mí más se me ha quedado de estar en un reality. Hace tres años ya estuve en otro reality que se llamó La Apuesta. Estuve en el equipo de Paulina Rubio. Entonces, en ese reality, fíjate que yo sí estaba como más nervioso y todo, pero esta vez lo disfruté muchísimo más porque ya sabía lo que iba. O sea, a pasármela súper bien, a conocer gente y aprovechar el salir en la tele, ¿no? ¿Te gusta salir en la tele? Sí, claro. Oye, a ver, pregunta obligada. A veces vemos a los artistas, inclusive te cita el caso de Carlos Rivera, ¿no? No, que sí, la música y de repente, boom, le salen la oportunidad de hacer un musical, boom, de repente me invitan a hacerte novelas. ¿Te gustaría hacer lo mismo un día llegar a, ahora soy galán de telenovela, también hago música? Pues mira, yo sí, o sea, no diría que no, no diría que no. O sea, en este momento no me cerraría puertas que posiblemente me puedan abrir más puertas, ¿no? Claro. Entonces, este, sí, o sea, como tal yo ser actor y de repente ya meterme a actuar y así, no, pero si se me diera la oportunidad, lo haría. A mí me gusta más la onda de la composición y eso, me gusta más. Oye, a ver, estuviste con Paulina Rubio y en esta voz estuviste en el equipo de Belinda. Y luego en el de Lupillo. Oye, pero pues Paulina y Belinda son súper egocéntricas y demás y todo eso. Pues fíjate que... No te generabas un poco. Fíjate que en la apuesta realmente no conviví mucho con Paulina, solo... Es porque aparte ahí no avancé tanto, o sea, en este casi llegué a la semifinal. En cambio en la apuesta solo estuve ahí dos etapas. O sea, sí pasé la primera, estuve en el equipo de Paulina y de ahí la siguiente ya, ya va. Entonces conviví con ella súper poco. Con Belinda sí conviví un poco más. ¿Cómo es como persona? Súper buena onda, súper buena onda, sí, chistosa, este... Y me cae muy bien Belinda. Oye, ¿y con Lupillo? Con Lupillo ya tampoco conviví tanto porque fue la última etapa en la que estuve. ¿No te sentías como el hijastro? Sí, porque aparte... ¿De casualidad no te hiciste un tatuaje con la cara de los dos? De los dos. Sí, aquí lo tengo en el lugar. Todavía no lo ve nadie. Pero con Lupillo ya tampoco conviví tanto porque fue la batalla en la que Vivian ganó, se quedó en el equipo de Belinda y Lupillo ahí, este... O sea, yo ya estaba afuera pero me robó. Entonces ya me fui a su equipo y no conviví con él tanto más que un ensayo y también súper buena onda. Oye, ¿qué viene para ti este año 2020? Pues mira, ya empezamos este año, este... súper bien, ya aquí en el juguetón. Este... El 23 de enero voy a sacar un nuevo sencillo que se llama Solo Mírame, que va a estar disponible así en todas las plataformas. ¿Qué más? Hay unas sorpresillas por ahí. Música ya diferente porque yo canto baladas y canto pop, como pop rock. Y tengo un sencillo ahí guardado de otro género. ¿Y al solo grupero? ¿Al reggaetón? Ay, ya va a la beca. Pero por ahí va la cosa. Por ahí va la cosa, sí, sí, sí. ¿Por qué a veces el término regional mexicano a veces está tan estigmatizado, no? Ajá. Que es peligroso. Sí, por el narco y eso. Ajá, ¿por qué? Porque finalmente, digo, no nos has revelado, pero... Sí. Pero a veces decir, oye, se metió el regional mexicano. ¡Ay! No, este, pues no sé. ¿O cuál es tu perspectiva? Pues, es que no sé, yo creo que será porque... Ajá. Ajá. Será porque... Pues no, es que dicen que los narcos así contratan a los de regional, ¿no? Así para cantar en sus fiestas y todo eso. Pero no sé por qué llega a ser peligroso. Yo no creo, yo no creo que sea peligroso. Si solo haces tu trabajo. Si solo haces tu trabajo. Es más bien, está estigmatizado, ¿no? Ajá, sí, yo creo que sí. Está bien. Sí. Pues te deseamos mucho éxito, mucha suerte. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. De vernos muchas más veces acá en Querétaro. Sí, sí, sí. Que vengas con tu música, que vengas con muchas buenas sorpresas y muchos sencillos. Claro que sí. Adelante, ¿no? Muchísimas gracias. Cuídate mucho. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.